Del 16 al 22 de septiembre, estudiantes destacados de secundaria participaron de manera virtual en Olimpiadas Abiertas de Astronomía. Según lo indicó la Ministra de Educación, Mendi Arauz, en el más reciente informe del Ministerio de Educación. Este lunes 16 de septiembre, en todos los centros educativos, cerramos la jornada de Fiestas Patrias, dando lectura al Acta de la Independencia de Centroamérica, con protagonismo de estudiantes, docentes, familias, conmemorando las luchas y victorias por la soberanía y la libertad. Felicitamos a cada uno de los familias, los estudiantes, docentes, directores, que se dieron cita, protagonizando y conmemorando las victorias del pueblo. De igual manera, informó que los directores y docentes a nivel nacional están preparados para recibir este próximo lunes 23 de septiembre a toda la comunidad estudiantil en este inicio del tercer corte evaluativo. A partir del 23 de septiembre, nos preparamos para iniciar el tercer corte evaluativo con estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas. Convocar a la comunidad educativa a protagonizar el regreso a clases este lunes 23 de septiembre. Invitamos a todas las familias a que respaldemos con excelente asistencia, garantizando el desarrollo continuo de aprendizajes con calidad. Para finalizar, destacó que a pesar de las vacaciones patrias, las mejoras de infraestructura en algunos centros escolares no se detuvieron. Por esta semana, se inauguraron nueve obras en los departamentos de Nueva Segovia, Chontales, Las Minas y Matagalpa. Para TV Noticias, María René González.